¿Cómo evalúa el equipo a días de comenzar este torneo? Bien, muy bien, con un gran cierre que hemos tenido de pretemporada. Nos vino bien el que se haya prolongado el arranque del torneo y me parece que cumplimos muy bien en la parte de la preparación física, en la parte táctica, el conocimiento del sistema de juego a lo que vamos a jugar. Creo que se ha conseguido y cerramos de muy buena manera, con un entusiasmo y un ánimo muy alto y muy grande de retomar nuevamente el camino hacia las canchas en partidos oficiales. Ha sido difícil después de una pretemporada tan atípica, primero en casa y ahora ya en el campo, pero se siguen cumpliendo con todos los protocolos de sanidad, ¿verdad? Sí, se cumple y no ha sido más que la capacidad de adaptación. Nosotros hemos entendido muy bien lo que se nos ha presentado como protocolo. En la parte inicial tuvimos que desarrollar una serie de ejercicios que nos respetaran la sana distancia y también nosotros poder cumplir con la parte física, la parte técnica, la parte táctica y mental. Y tuvimos que diseñar ejercicios que nunca habíamos hecho porque no se había presentado este tipo de problemas. Pero con esa adaptación nos hemos ido nosotros caminando muy bien. Hemos ido también ya ahora con esto de que ya podemos inclusive hacer fútbol, bueno, pues ya nos beneficia para la preparación del primer partido. Bien, el primer partido, Chivas, equipo fuerte. Háblanos un poquito sobre cómo está el entusiasmo, ¿cuáles son sus objetivos en este partido? Sí, lo mejor es arrancar contra el mejor o contra uno de los mejores porque eso a nosotros nos da un punto de referencia importante de cómo nos hemos preparado. Claro, como a todos los equipos va a costar el ritmo de juego. En la preparación no hemos tenido la oportunidad de hacer un partido con un equipo de esa calidad o de primera visión femenil por las razones también de salud, no se ha podido, pero entre nosotros lo hemos hecho muy bien y creo que el enfrentar a Chivas, eso nos pone muy en alertas. Un equipo protagonista, un equipo que siempre se ha mantenido ahí dentro de los favoritos y de los fuertes y que pasa cada torneo y cada vez le meten más jugadoras de calidad importante, pero no nos desmeritamos. Nosotros también creo que hemos crecido bastante en ese sentido, en la calidad individual y nosotros caminaremos con la fortaleza del grupo, que es lo más importante para mí. ¿Cuáles son los objetivos para este Guardianes 2020? Bueno, nosotros está claro, lo primero es enfrentar este partido, este tiene que ser con toda la seriedad, con todo el entusiasmo, con todas nuestras fortalezas, con las chicas que estén mejor, el mejor once que esté para arrancar, será el que arranque este jueves. Las once que entiendan y comprendan mejor el juego que queremos jugar, serán las que están, estamos en ese camino. Ese es nuestro primer objetivo, arrancar muy bien, arrancar muy bien porque eso nos dará certeza también. Y bueno, a inmediato, a futuro o mediano, está la búsqueda del número de puntos que nos den la clasificación, que según mis cálculos, con 25 puntos nosotros podemos aspirar a meternos en las mejores ocho, que esa es la tarea primordial. Y después, bueno, pensar en cosas más grandes conforme se vayan cumpliendo los objetivos inmediatos y a mediano plazo. Por último, profe, ¿cuál es? ¿Quisiera mandar algún mensaje a la afición? Sí, bueno, pues la afición que la extrañaremos bastante, que tengan también paciencia, así como nosotros la hemos tenido en este reinicio, que tengan paciencia, que nos apoyen a distancia, que se sumen todas las buenas voluntades y las buenas intenciones, eso suma, aunque no lo crean, eso hace fuerza y eso se manifiesta, aunque sea a distancia, que nos deseen lo mejor, así como nosotros, a todos ustedes que les deseamos lo mejor, que estén con salud, que es lo más importante, que mantengan las reglas de salud, la distancia, el cubrebocas, y que al rato tendremos la dicha de que nos estén apoyando nuevamente en los estadios.